¡Gracias por ver! Golpes largos Un punto de descuento para Sánchez primero, después para Portillo Muy parada la pelea, pero no solamente por el árbitro Muy bueno Por la cantidad de amarres que tuvo el combate por ambas boxeadoras El séptimo Ahí se ilusionaba Por ese cruzado de mano derecha Y después estuvo así, para un lado, para el otro ¡Qué buena mano! De cierre bueno, de dos puntos En donde conquistó mayor distancia respecto a lo numérico ¡Cross de izquierda! Y quedará trabajo para ambos equipos ¡Excelente! Después de esta pelea, replantearse cómo seguir trabajando de cara al próximo combate Y ahora sí Después de diez asaltos Llegamos a la decisión a través de las tarjetas Tarjeta del señor Daniel Oroná 97-90 Tarjeta del señor Carlos Bianchi 96-91 Tarjeta del señor Máximo Machuca 98-89 Ganadora Por puntos En decisión Unánime de los jueces Y sigue siendo la campeona Categoría Superligero Campeona sudamericana Anaí Sánchez La Indiacita Retiene la corona Un triunfo Para seguir ganando Pero habrá mucho Que mejorar Si quiere nuevamente Salir de la Argentina Y más aún Si quiere ganar Fuera del país